No toques porque ahí te vas a confundir, ¿ya? Do Re No, ese es Do 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 Santi, no toques Espera tu turno, Santi Mi 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 ¿Escuches la diferencia de nota? Este es más fino y este es más grueso Mi es más fino y Do es más fino y Re parece algo intermigo Están fino y están gruesos Ya tocaron la nota y se les va a dar una buena 1, 2, 3 Santi ¡Gracias! ¡Gracias!